Hey que tal esto es la segunda saga, la segunda parte de la saga de gt y esta es la última misión y créanme esta misión es muy difícil Hahahaha O sea, según la historia, los tres por algún agujero de gusano se juntaron Y ahí ahora tienes que pelear contra los tres villanos más fuertes de la saga de GT Con la ayuda de Gogeta, pero eso no lo hace más fácil Honestamente Gogeta no es una mierda, nunca usa ultimates el tipo Mi principal prioridad es matar a Omega Shenron porque Omega Shenron es muy molesto Es extremadamente jodido este tipo Sus técnicas, no solo es difícil hacerle combo y no solo es el que más usa ultimates Sino de que cuando él te pega y estás haciendo una técnica Te quita toda la estamina casi inmediatamente Por eso me cae super mal, o sea, si juegas esta misión muchas veces te va a caer muy mal Omega Shenron Y aparte es difícil hacerle combo porque cada rato que le haces combo hace esa técnica de miércoles Ahora hay que hacer combo infinito para sacar un buen puntaje Si, odio esa técnica, lo bueno es que el Android 7 no es tan molesto Pero Omega Shenron si es molestísimo Si, eso es a lo que yo me refiero, vieron Si, si te pega cuando estás haciendo una técnica, te quita toda la estamina de una Hay veces en las que yo he tenido toda mi estamina llena y el tipo me la quita instantáneamente Por eso me cae super mal el tipo Muy bien, lo bueno de mi ultimates es que le cayó a ambos varias veces Si, Babi siempre es para el final porque es el más lento Lo malo es que si tienes mala suerte Babi te puede bajar toda la vida instantáneamente Porque es este, es muy fuerte También Gogeta como vieron no hizo una miércoles, no hizo nada No hace nada No, no, creo que tiró un Big Bang Kamehá y ahí no hizo nada más Oh, no me salió Creo que puedo tirarle una técnica para bajarle lo poco que le queda Ah, justo se fue o si le cayó O no le dajo a nada Ah, no lo logré, lástima Ouch Oh, me voy a curar, me voy a curar vida No quiero arriesgarme Si no soy un fanático de los monos Siempre se me hace difícil agarrar sus colas Si, lo bueno es que cuando tira esas técnicas Baja mucho su guardia Oh, no, ¿qué pasó? Oh, no me bajó nada Listo Y ese es el fin de ellos Si, básicamente dicen gracias por lo que hiciste Ah, qué tiernos Ha, ha, ha Hasta luego Hasta luego Un regalo dice ella Qué rico comida El problema es que La cocina de la Suprema Kaio Eh, sabe feo Sí, aparentemente su comida es peor que cualquier Shenron que existe, dijo Trunks Lástima Y creo que Acabamos Sí, ahí acabamos Ya, esa es la última saga de la DLC De GT Espero que lo hayan disfrutado Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver ¡Gracias!